es como la inocente pero yo no me la tragué mucho como dijo ella que se había ido esta mira ah ya prendieron la luz va a apretar la luz no más como está oscuro enciéndela pues para que haga más claro y éste a sólo un nuevo no hay que hubieran puesto dos instalados porque larga la sala y cómo es larga la sala pero lo que compró después fue diferente no funcionan cajitas pues sí entonces explíquenos ahí bien miguel me dijo ya no queremos que venga ya no ya no ya no me quisieron porque no venía cuánto tiempo tuviste de no venir mucho tiempo y nosotros esperando va que incluso le dijeron una vez le dijo la yasmimba baja va a venir a que dicen que le dijiste vaya entonces como o sea no hay que ponerlo hay situaciones dijo la isabella difícil de tomar no en realidad no es por nada ni por nadie sino que a veces o sea si ustedes decían que les guste cuando venía yo aquí pero mi mente estoy volando todo a otro lado entonces uno a veces hay situaciones hay momentos de la vida donde uno cae en algo que me cae al salir baja si se entiende este estaba en un momento donde ahora no estaba en un saludo porque tampoco había leído entonces no sé por qué no les puedo decir yo me salí por eso porque no hay una razón o sea para ustedes para mí sí si te entendemos cuesta bastante pero ahí fíjate que a veces necesitas a veces necesitas consejos de un verdadero amigo porque a veces es raro y contado del amigo verdadero te voy a decir así va porque amigo solo Dios pero a veces hay amigos que te motivan o sea necesitas de un consejo y eso te ayuda bastante porque cuando caes en depresión no creas de que no es fácil ahí necesitas un consejo de un amigo o sea de un tío de tu mamá de tu papá no sirve nada no te ayuda nada te ayuda a hundirte más en lo que estás pasando ahora ya caminas lento no sé hay aquella desesperación no ya va a ser metérmelo aquí aquí no sé pero por qué no vos no crees en Dios bien pedirle a Dios porque para Dios no es imposible no digas que te cambien definitivamente porque uno no es perfecto yo a veces he pasado por momentos que digo yo o sea yo no quiero esta vida así yo mejor hasta le he dicho a Dios quítame yo ya no quiero estar así pero es de la misma depresión que a veces no lo siento pero igual a veces pidiéndole a él él mismo le ayuda a uno a tal vez a afrontar eso sí porque tenía esta moscada afrontar eso que tal vez estás pasando ¿verdad? sí no crean mucho a ver que y él ayuda y también poniéndome de tu parte también ahí poco a poco va a salir tal vez de lo que a veces le atormenta a uno no me dio que se paga el puto ni siquiera comía ni siquiera comía ni siquiera levantaba con las manos ni siquiera con las manos pues es para la vida pero bien ahí vamos acostada estaba dormí? no cuando yo me vino a venir aquí a donde acostada yo que escucho que a ti pero igual siempre se sale como uno como se puede se sale adelante así es Dios nunca desampara de siempre siempre le va ayudando a uno sí no créanme si que varias porque tenés por qué luchar porque eso es uno cuando tiene hijos ¿verdad? uno es porque o sea tal vez en ese momento de la depresión solo piense en uno no es por nada no es por nada y meterte cizaña porque yo a mí no me gusta eso a mí no me gusta ser a mí me gusta ser específico y me gusta ser no real porque real solo Dios real solo Dios pero tal vez va a dar un pequeño consejo ahí porque uno tiene que luchar más cuando digamos se acompaña uno tiene que o sea tanto como la mujer y el hombre tienen que poner todo de su parte los dos de su parte pero es una sola carne como dice apoyarse mutuamente uno al otro sí porque siempre a veces en la relación siempre hay problemas ya que sea de una cosa sea de otra siempre y a veces tal vez uno en eso también le afecta no no pero esto no quiere decir para que por eso va nosotros estamos diciendo trabajamos no por eso yo suposición no puede hacer una suposición pero no sabe no se sabe ahí está aclarando un poco como ya ha pasado como todos verdad hemos pasado alguna vez de momentos críticos eso chicas ya estoy escondiendo es importante hoy te saliste así es aquí andamos llevando la poleada porque también dicen no pero como dijeron que no tenemos que estar todos allá sí un grupito allá yo traigo aquí grabar y que mientras están haciendo la poleada de también es cierto y como me gusta chiquiar pero voltea la cámara voy a voltea la cámara voy a juteapa juteapa ay pobrecito se han ido para san pedro 10 personas en juteapa pobrecito que desastre está serio no está fácil hay que orar a dios como afecta a honduras guatemala y más que todos nosotros aquí aquí está pegando ponete una foto ahí ponganse ahí como pensativo algo así como que el protagonismo de la chula aquí como aclarando un poco la situación para que no digan de que la echaron ropa lo que pasa es que como es te te son amores son amores amores que matan amor yo sé si está viendo este video que ya lo subió el peco me llama lo subió si en el otro y este yo chistado volviendo el agua vos eras muñecos al niño no así mira se salió creo él es tu mamá que es que la mamá bueno no era el agua que apesta el agua como hay una quebrada aquí va esa agua y yo salía llorando y él el peco lo chico y él no me llegó a lo nada nada